que lo que hizo Marito, a Marito le tocó gobernar con viento en contra, nadar en contra de la corriente igual tenemos récord en toda la área y yo le digo, siempre me dicen si te hubiese gustado ser presidente en un momento más fácil no, yo acepto los designios que Dios me dio y fue un privilegio y un honor guiar a la nación paraguaya en uno de los momentos más difíciles de su historia ya, ya, ya en su momento la historia me pondrá en el lugar que tengo que estar pero quiero que sepan que di todo y voy a seguir dando hasta el 15 de agosto del año que viene para honrar al pueblo paraguayo y a mi querida, y a mi querida Asociación Nacional Republicana yo quiero hoy decirles apreciadas correligionarias y correligionarias yo les quiero decir, yo pensé con mi familia, con mi señora, con mis hijos porque estamos en un pala dañando el contrario fuera tres años y medio me vapulearon, yo necesitaba generar estabilidad en un momento de inestabilidad yo necesitaba reconstruir consensos en un momento de división y me callé y aguanté aguanté por la nación enfrentamos la pandemia construimos programas sociales Paraguay es el único país que pudo reducir la extrema pobreza en plena pandemia con el programa y Ñangarecó eso dice Cepal, no dice Marito organismos multilaterales dicen eso y me quería retirar a descansar un tiempo después de esto pero cuando los amigos cuando los amigos me dijeron y por sobre todo cuando se bajó Horacio Carte a la cancha esa persona que quiere destruir nuestro partido que cree ¡Gracias por ver el video!